¡Ey! 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 ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Revento Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Revento Rebun Estamos en Digital Combat Simulator con un A10C2 y el 1 Porque esto funciona exactamente para los 2, para el Tank Killer y para el Wardog Y hoy vamos a hablar de las contramedidas de las Chaff y Flair Las bengalas y lo otro, pues las papelinas de aluminio No sé cómo lo llamaréis en castellano, yo os lo digo Chaff y Flair Siempre, igual, me da igual, solo si tengo bengalas Bueno, ya hemos hablado también en otro vídeo de las juntamidas electrónicas Hoy solo vamos a hablar de cómo, qué programas y cómo seleccionarlos y cómo usarlos No vamos a hablar de editar programas, eso será en otro vídeo, tranquilamente, ¿vale? Así que, bueno, nos metemos en cabina Y aquí, básicamente, en este panel frontal, lo tenemos muy a mano Veis que tenemos 240 Chaff y 240 Flares, ¿vale? Las Flares, recordad que son las bengalas y las Chaff por las papelinas de aluminio para antirradar Bueno, eso se puede cambiar en editor de emisiones Puede variar el número de unas, subir más, menos, se puede cambiar, ¿vale? Pero ahí está la cantidad que tenemos Así también, tenemos aquí, pues cuántas Chaff, cuántas Flair No usamos ningún otro tipo de contramedidas Como podrían ser, jammers, mini jammers que se sueltan También hay, no los he visto nunca, pero bueno, existen Y aquí, el programa seleccionado Bueno, para el cambio de programa, lo podemos hacer aquí en este rocker, ¿vale? En este balancín, ¿vale? Veis, A, C, D, voy cambiando el programa, G Y veis que también aquí adelante nos lo pone, el programa G, ¿vale? Ahí estaría Y pues con la otra postura lo bajo, ¿vale? Hasta la Z Tenemos millones y millones de programas O sea, esto es asombroso Bueno, siempre es importante hablar de teclas Y llega ese querido momento en el que os cuento las teclas que tenemos Tanto para la 10C Guardo Como para el Tank Killer ¿Vale? Pues básicamente son todas las teclas C, M, S Adelante, atrás, izquierda, derecha Y pulsación de la tecla Hay diferencia entre pulsación larga y pulsación corta, ¿vale? Así que vamos a aprender todas las cositas que podemos hacer Vamos a empezar por lo fácil que va a ser cambiar de programa Que no es que sea lo más fácil, pero bueno Recordad que CMS es este botón blanco de aquí, ¿vale? Entonces, izquierda, derecha, adelante, atrás y hacia abajo Entonces, si usamos la tecla de CMS hacia adelante Pulsación larga, ¿vale? Pulsación larga ¿Vale? Fijaros que estoy en el programa número A ¿Vale? Pues pulso largamente Pulso Y veis que cuando llega el tiempo de que él ya sabe que es pulsación larga Cambia directamente al programa B Y yo ya puedo soltar O sigo pulsando ahí toda la vida y me muero de viejo, no lo sé ¿Vale? La cuestión es que él ya ha cambiado Entonces, yo quiero seguir cambiando Pues pulso largo C, pulso largo Y suelto Pulso largo Suelto Pulso largo Suelto Pulso largo Suelto Pulso largo Suelto Que me he confundido Y quería la G Pulso largo atrás ¿Vale? Entonces, TMS Alante Y atrás Con pulsaciones largas Nos cambia el programa Que es mucho más lento que esto Pero bueno Lo suyo es que tengamos los programas más o menos juntos Para decir Bueno, me va a atacar un A10 Entonces el programa número 1 Y luego se supone que destruimos el A10 Y nos vamos a enfrentar a un SAT 4 Bueno, pues para el SAT 4 mejor el programa 2 O sea, el A, el B Vamos ahí intentando que estén juntitos Para que podamos hacerlo con el stick Porque si no Tenemos que ir con el ratón ahí Pulsar algo Bueno, algo guarro Vale Esas mismas teclas CMS Up Y CMS Down En pulsaciones cortas Hacen cosas ¿Qué hace pulsación corta De el CMS hacia delante? Pues nos suelta Una bengala ¿Vale? Yo la he pulsado Y veis que aquí Se ha descontado una bengala De las 2.40 Ahora hay 2.39 Y bueno Pues lo vamos a ver Que siempre queda bonito ¿Ves? Ahí va la bengala cayendo Siempre queda bonito Ver a la 10 Soltar bengalas Ahí le pulso Le pulso y le suelto ¿Eh? O sea, no es pulsar y mantenido Que me cambia el programa Y ya estaría ¿Qué hace la CMS de atrás? Bueno Lo vamos a hacer Pero no lo vais a ver Porque son las estas de radar Bueno Ahí pauso Y vamos a permitirme Que haga esto Y aquí No sé si das cuenta Voy a bajar aquí Aquí está la papelina De metal que hemos soltado ¿Vale? Entonces bueno Algo se puede ver Pero lo que es indiscutible Es que el número Son 239 Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahí estaría Entonces ya sabemos Que hace CMS Adelante y atrás Corto y largo ¿Vale? Pero también tenemos CMS izquierda y derecha Ojo Cuidado ¿Vale? Entonces quitamos la pausa Vamos a ver Que hace CMS derecha Y si os da cuenta Soltan un montón de cosas Que en este caso Han sido un montón de chaf ¿Cuánto montón en particular? 6 ¿Vale? Siempre suelta 6 chaf Cuando hacemos CMS derecha Y bueno Pues vamos a intentar Ver algo aquí Atentos ahí Que le doy a CMS derecha Le doy el suelto Ya escucháis Y aparte Pues se ve que caen las cositas ¿Vale? Bueno 6 Cuando damos a CMS derecha ¿Qué pasa con CMS izquierda? Pues Que soltará 6 bengalas O sea Eso es lógico Mira 238 Le doy izquierda 232 2 más 6 8 Perfecto Bueno Vamos a verlo Ahí la veis Como han caído Y si queréis la podéis contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dale este programa ¿Para qué puede ser bueno? Pues tú en el momento Que veas que te han disparado Un misil Y no tienes alerta de radar Vas a saber que seguramente Sea térmico ¿No? Entonces bueno A falta de un programa Mejor que tengas puesto Pues este no suelta rápidamente Las bengalas Y el otro Pues bueno Son 6 contramedidas Hay bien juntitas Que ya solo con esos dos programas Casi Yo tengo la vida hecha Solo me haría falta Un programa Que me dijera Bueno pues durante 20 segundos Voy a estar soltando contramedidas Y así estás tú Pues bombardeando Tal ¿Vale? Entonces Por eso tenemos tanta diversificación De programas ¿Vale? Depende de qué perfil de ataque Vais a hacer Pero es que me parecen muchísimos O sea Si es que yo con 10 perfiles Ya es una locura Yo creo Bueno Perfecto Sabemos cambiar de perfil Sabemos usar Todo Pero nos falta Como uso el perfil O sea Como uso yo el programa De contramedidas G O sea No lo sé Bueno pues Hemos usado Cms adelante Y atrás Y izquierda Y derecha ¿Qué nos falta? Cms pulsado ¿Vale? Si recordáis el vídeo del jammer Hoy llevo jammer Ahí lo tenemos Si yo hago Cms down O sea Lo pulso ¿Vale? Lo presiono Y lo dejo una pulsación larga Esto no debería entrar en este vídeo Pero yo lo enseño Pongo en operativo El jammer ¿Vale? Ahora ese hombre está emitiendo ¿Vale? Si le vuelvo a hacer pulsación larga Se corta Veros el tutorial Porque tiene cosas también Con ese botón de ahí abajo Que pone manual Y tal O sea Beaker for my friend Que es lo que hay ¿Vale? ¿Cómo suelto el programa de contramedidas? Pues creo que lo habéis descubierto Cms pulsación corta Que es la última que nos falta ¿No? Entonces todos los botones que hay Hacen algo Excepto en pulsaciones largas Izquierda y derecha ¿Vale? Pero os quiero mostrar antes Que yo por ejemplo Tengo el programa G seleccionado ¿Vale? Si hago clic derecho en this Entro al menú de edición Del programa No voy a entrar en como edito esto Pero bueno Vais a ver como lo edito Muy fácilmente Y voy a hacer que suelte ¿Vale? Va a hacer dos ciclos de esto ¿Vale? Este programa que tengo seleccionado El G Yo ahí lo tengo Ya sé lo que va a hacer Porque antes no lo sabía Yo antes de la G Y no sé qué hacía G Bueno, pues ya está Yo en el momento Que haga pulsación Que va a pulsar Pum 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 Y ya está ¿Qué ha hecho? Pum 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 Pues ha soltado cuatro flash Cuatro chat Porque es el programa este Con un intervalo X Y yo he dicho que lo haga dos veces Entonces vamos a ver como hay Vais a ver sobre todo las bengalas ¿No? Pum pum una vez Y pum pum dos veces ¿Vale? Pues ahí van las cuatro bengalas ¿Este programa para qué sirve? No sé Para gastar muchas cosas ¿Vale? Entonces ahí ya tenéis Cambio de programas Hasta sabríais cómo programar ¿Vale? Bueno Luego cositas que os ha de interesar No es lo mismo Operar en modo off Del sistema Que está apagado Entonces no opera Modo stand-by Es para configurar Pero como podéis haber visto Yo he configurado sin stand-by ¿Qué cosa es la vida? ¿Vale? Y luego modo manual Es que nosotros manualmente Seleccionamos el programa que queremos ¿Vale? El Alfa, Bravo, Charlie Golf Que es el que está puesto Y nosotros lo ejecutamos Tanto jammer como todo ¿Vale? Luego en semi Lo que va a hacer el sistema Va a ser que Semi automáticamente Va a seleccionar el programa Que él considere más oportuno ¿Por qué? Porque a ver Él va a saber Si le disparan un misil radírico Entonces va a saber Que es un misil radírico Él se lo está disparando Un SA-10 Vale Pues tengo que Usar el programa 7 Que es el que por defecto Parece que va bien No sé cómo lo hace Si yo edito el programa 7 Estoy dando números Pero son letras Si yo edito ese programa Que DCS El A-10 Siempre le topone Para el SAM-10 Cambiará Eso creo que está En un archivo .ini Que más o menos Te referencia En plan SAMs antiguos Pon este programa SAMs viejos Pon este otro programa Si tú editas esos dos programas Creo que la lías un poquito ¿Vale? Entonces habría que conocer Un poquito más Esos archivos Y Jugársela un poquito ¿Vale? Entonces yo No me gusta nunca Hacer las cosas semi O en auto En semi todavía Porque te autoconfigura El jammer Y el programa Y luego ya tú decides Cuando soltarlo Y ya en modo automático Lo hace el todo Automáticamente ¿Vale? El seleccionar el programa Que él piensa más oportuno Tanto el jammer Como de esto Las contramedidas Y luego Las ejecuta Hasta que Vea que Bueno Oye que me sigue Disparando Pues sigo ejecutando Que me sigue Disparando Pues sigo ejecutando Y tú lo mismo Tú como piloto Sabes que estás A 80 millas Fuera del SAM Que no te van a llegar Los misiles Pues tú como piloto No habrías Soltado contramedidas Porque me las ahorro Que solo son 240 Son un montón Pero Estos hoy Son un F-6 Que tiene 30 Y dice Yo me las ahorro ¿Vale? Entonces el automático A mí no me gusta Porque te va a gastar Siempre de más En teoría ¿Vale? Sabéis que tiene que terminar El ciclo Si el ciclo son 20 veces De repetición Pues vas a soltar mínimo 20 contramedidas De lo que esté seleccionado Si luego encima son dobles Pues vas a gastar 40 O sea Cuidado con lo que soltáis ¿Vale? Y luego pues hombre Esto ya no es un problema De contramedidas Esto ya es Saber el panel Jetting son contramesures Si yo le doy Locamente Empieza a soltar todo Y Que locura aquí Os bajarán los frames Os petará el mundo Y hasta ahora Que ya se recuperan Los frames Y ya funciona el mundo Otra vez ¿Vale? Entonces bueno Esas son las contramedidas Del A10 Como veis Simple Fácil Sencillas Y aquí tenemos Las lecturas De que no hay ninguna Básicamente Por si no lo habíais visto Nunca No, no quedan No quedan ¿Vale? Entonces Esas son contramedidas Quedaos con Con la idea De que hacen los botones Que es lo importante No es pulsar por pulsar Hacen cosas ¿Vale? Así que bueno chicos Como siempre Os digo Suscribiros No olvides Suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz No entrar en pérdida